Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Good morning mis niños, ¿cómo están? Hoy es el día del cuento, así que vamos a cantar esta canción Muy bonita, ¿sí? Vamos a prestar el cuento también Hola niños, ¿cómo están? Es la hora de contar una historia especial Vamos todos a escuchar Muy bien, vamos a contar esta linda historia, pero debemos estar en silencio Para escuchar un cuento debemos estar en silencio Vamos a ver este lindo videito que nos dice, nos cuenta acerca de un día de playa ¿Has ido a la playa alguna vez? Sí, es hermoso Por eso vamos a escuchar este hermoso cuento y vamos a verlo también Un día de playa Jack y su familia fueron a la playa en busca de sol Al llegar, bajaron del auto y se instalaron en la arena La mamá de Jack le aplicó bloqueador en la piel para protegerlo de los rayos del sol Jack corría muy feliz por la orilla del mar, acompañado de sus padres Entonces su mamá le propuso jugar con el disco Y le dijo, tú lo lanzas y yo lo atrapo Ya, respondió Jack Luego de un rato de jugar con el disco, Jack les propuso a sus padres armar castillos de arena Mamá y papá, ¿qué les parece si ahora hacemos algo más divertido aún? ¿Qué es Jack? Podemos construir un castillo de arena con baldes, una pala y un rastrillo Los padres de Jack lo felicitaron por tener iniciativa y realizar sus actividades con mucha alegría Pronto llegó la hora de irse Todos juntos alistaron las cosas Jack ayudó a sus padres a guardarlas en la maletera del auto Jack y su familia estaban decididos Pronto volverían a la playa a disfrutar de otro día espectacular Mis niños, acabamos de ver este lindo video del cuento Un día en la playa ¿No? ¿Y qué es? ¿Qué personajes aparecen en esta historia? Aparece una familia ¿Dónde está Jack? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron de paseo? Muy bien Fueron a la playa Allá fueron ¿Qué pasó con Jack, su mamá y papá? ¿Qué cosas hicieron? ¿Qué actividades hicieron en la playa? ¿Qué le puso la mamá de Jack? Muy bien Le puso bronceador ¿No? En su cuerpo le puso bronceador ¿Qué hizo la mamá de Jack y el pequeño Jack? Pues sí Jugaron, jugaron con unos discos Pero luego de ello ¿Qué propuso Jack? Muy bien Jack propuso hacer otro juego Hicieron unos castillos usando baldes, usando rastrillos Y fue muy divertido pasarla en familia Pasar un día de playa Ustedes también han pasado seguramente un día de playa hermoso Con un sol radiante Pues ¿Quién no ha pasado un día de playa? Es muy lindo pasar un día de playa Sobre todo con la familia Con nuestros seres queridos Espero que esta historia te haya gustado mucho Y ahora vamos a resolver La comprensión de textos de esta historia Vamos chicos Te voy a mostrar la hojita Para que puedas tú realizar La tareita de este hermoso cuento Muy bien mis niños Vamos a observar Esta es la hojita de comprensión de textos De el cuento Un día en la playa Vamos a resolver las siguientes preguntas En la número uno dice ¿Qué utilizaron Jack y su mamá para jugar? ¿Habrá utilizado un carro? ¿Un disco? ¿Un carro verde? ¿Un castillo? ¿Cuál será la respuesta correcta? Debes unir con la respuesta que le corresponde Número dos ¿Qué construyeron Jack y sus padres? ¿Qué construyeron chicos? Piensen, piensen Y van a unir con la respuesta correcta Número tres ¿De qué color era el auto? ¿Se acuerdan? Muy bien Entonces vamos a unirlo con la respuesta correcta En el recuadro que está al costado Debes de dibujar una escena del cuento Cualquier escena Pero la que más te haya gustado a ti Muy bien chicos Nos vemos The leaders of today, tomorrow and forever